Muchas gracias a todos y todas, gracias por estar allí. La verdad es que hay mucho para decir sobre este proyecto que se inicia en el Consejo Económico y Social. Y hay muchas cosas que me vienen a memoria y que me fueron recordadas a lo largo de los que precedieron con las palabras. Es absolutamente cierto, cuando estaba muy lejos, en mi cabeza me anulaba la idea de que yo pudiera ser presidente. Que Enrique Palmeiro y Chino Navarro vinieron a plantearme la idea de tratar de conformar un lugar de reflexión sobre cómo podíamos construir una Argentina distinta, una Argentina más equilibrada. Una Argentina donde todos tengan posibilidades de desarrollarse. Y ahí, Sergio, esa idea de la Argentina es armónica. En tiempos muy difíciles de la Argentina, como lo es hoy, ¿no? Donde los argentinos parecemos estar enfrentados en veredas distintas y no ser capaces de cruzar la calle para ver dónde podemos encontrarnos, en qué lugar podemos encontrarnos. Siempre digo que lo más virtuoso de las sociedades es profundizar los acuerdos, no profundizar los desencuentros. O sea, a veces siento, como vicio nuestro, que hacemos todo lo posible por encontrar, dónde no estamos de acuerdo y profundizar y herir en ese lugar donde el desencuentro aparece. Y eso no es una buena práctica. Como sociedad es definitivamente una muy mala práctica. Y por eso valoro tanto que el Consejo Económico y Social tenga esta capacidad de articular encuentros en temas muy diversos, pero que siempre tiene un único objetivo, que es construir una sociedad más justa y más equilibrada. ¡Gracias!